En este 2019 el Instituto Costaricencia, Acueductos y Alcantarillados continúa con proyectos de inversión para la sustitución de redes de 9.5 kilómetros en el Cantón de Pérez Celedón. Estas obras se concretarán en varios puntos de Pejiballe, San Rafael de Platanares, de la Angostura a la Ceniza y en Platanillo. Tenemos unos proyectos de inversión acá en el Cantón de Pérez Celedón que consiste en la sustitución de redes de aproximadamente 9.5 kilómetros eso lo tenemos dividido en varios sectores, tenemos en el sector de Pejiballe ahí vamos a cambiar en tres sectores, en el sector de Barrio Nuevo, en el sector de Desamparados y un sector que va del colegio hacia Vistermosa creo que se llama. Tenemos otro sector ahí entre Leváis y la calle Los Rojas en San Rafael de Platanares tenemos la continuación del proyecto que habíamos realizado, que hemos venido realizando en los últimos años, que es mejorar la red de distribución que viene de la Angostura hacia la Ceniza. Nos quedan dos kilómetros ahí en este sector entre la plaza y la iglesia eso ya está ahí, ya lo vamos a sustituir y unas mejoras que van desde el centro de Platanillo hasta el sector del Serpentario. Para esos trabajos se destinarán 156 millones de colones que incluye materiales, maquinaria y mano de obra. Ya en este momento se tiene la contratación adjudicada, la licitación para la compra de tuberías y estamos a la espera de que nos entreguen el material a la empresa Mexichem que es la que tiene adjudicada esa licitación por demanda para poder comenzar ya los trabajos. Ya nos llegó el nuevo personal que ingresó el 18 de marzo que es con el que la gente de la cantonal va a trabajar en esos cuatro frentes. Esos son recursos propios de la institución. Eso aproximadamente son 156 millones de colones entre materiales, entre lo que es el alquiler de la maquinaria, la compra de la reposición de asfalto, si hay que hacer cortes de carreteras, lo que es el material de relleno selecto, que es el lastre compactado y los salarios de los funcionarios, viáticos, expensas, que es un rubro ahí que se le paga a los funcionarios que trabajan en la vía pública, más o menos son 156 millones de colones. Estos trabajos ya se están concretando.